Bueno, creo que fue un partido complicado. El equipo rival se plantó muy bien desde el primer tiempo, cerrándonos espacios y poniendo muchos hombres atrás. Nos costó mucho trabajo abrir esa defensiva casi al final del primer tiempo. Y aquí lo importante es que los muchachos no se desesperaron. Por momentos parecía como que perdíamos el rumbo del juego y volvimos a retomarlo. El segundo tiempo ya se manejó de una manera diferente. Ellos planteamientos de la misma manera. Si lo hacían con el 0-0, con 1-0 se plantaron todavía aún más atrás. Podíamos lograr hacer un gol más, pero creo que aquí lo que es destacar es la insistencia que tuvimos en no desesperarnos. Cometimos varias fallas, pases incompletos, erróneos. Esa fue también por la misma desesperación en cierto momento porque no podíamos abrir a la defensiva de Mexicali. Pero bueno, aquí con un gol igual eran tres puntos, que era lo que teníamos que sacar y seguir y mantenernos ahí entre los primeros del grupo. Sí, así es. Un partido muy complicado. Es el equipo que va en primer lugar. Y bueno, nosotros tenemos de aquí al encuentro para analizar, hacer bien el trabajo necesario. Y que los puntos se sigan quedando en casa, seguir manteniendo el invicto en casa y cerrar lo mejor posible o de la mejor manera la primera vuelta.